Gracias Wilson y en Cúcuta se ha iniciado este año la adecuación, construcción y mantenimiento de varias obras planteadas en el plan de gobierno de la actual administración. Algunas ya han sido entregadas y otras avanzan a buen término. Entre ellas la redoma del terminal de transportes de Cúcuta. Pilar Velásquez con la ampliación de los detalles. Buenas tardes. Así es, buenas tardes. Pues les contamos que inicialmente el Parque Colón tiene un avance del 70%. Pues bien, el alcalde de Cúcuta habló al respecto de las obras que se entregarán en los próximos días. Para el mes de octubre se entregará el parque. La inversión será ajustada según lo indicó el alcalde de la ciudad. Una inversión de 800 millones de pesos. Hay que hacer un ajuste allí porque la parte inmobiliaria no quedó. Lo que fueron las bancas, unas bancas bonitas, que sean como antiguas por el mismo reflejo que tiene este parque. Y es así como voy a la orden a Hacienda para que busque los recursos y para entregarle un parque totalmente terminado con zonas verdes. Es el parque que más zona verde va a tener. Las obras en la redoma de la terminal también estarían con avances positivos. Vemos con satisfacción que ya se colocó el primer puente que le va a dar una movilidad importante. En su momento están ya las vigacajón, empezamos con la segunda vigacajón que es desde la séptima hacia buscarle el aeropuerto. Y la tercera será de Sevilla a pasar por la avenida, a llegar a la avenida octava. Y ahí vamos a empezar. La idea es que en el mes de diciembre estaremos entregándole esta obra a la ciudad de San José de Cúcuta. No en su totalidad, pero sí lo que son los tres puentes en movilidad. Obras que se suman a la ya entregada en la capital de Norte de Santander, el Parque de la Vida. Y es que precisamente se espera que con la entrega de esta obra de la redoma de terminal de transporte se mejore la movilidad en la capital de Norte de Santander. Esta es toda la información por el momento. Continúen ustedes con más.